Hoy es día de hacer muchas diligencias Porque mañana ya sería día de recoger Y bueno, buenos días Buenos días Creo que no los había saludado todavía Son las 9 y media Voy a ir a la tienda A cambiar esto Y voy a pasar también a Five Below de ese lado A comprarle ropita a los bebés por el frío Cora se estaba muriendo de frío el otro día Que fuimos a Tennessee Entonces necesita ropa de frío 8 no tanto Pero también sin embargo siempre se lo ponemos Así que voy a ver si tienen para Cora Porque ya no los tengo literalmente Porque decidí tirarlos Cosa que está mal Pero bueno, así que tengo que ir a comprarlo otra vez Hice hoy mi lista de las cosas que necesito Muchas personas me dicen Carol, pero ¿por qué no haces tu lista? Aquí está mi lista Y me gusta escribirlo más que en mi teléfono Porque uno lo ve así y bla, lo rayas Allí ya Entonces eso Así que lo hice También uno a veces hace la lista Pero con eso no quiere decir que compres todo lo que necesitas A veces se te olvidan algunas cosas Así que bueno, espero tener todo Y bueno, hoy también me quiero hacer las uñas Hoy quiero hacer varias cosas por lo que les digo que mañana Literalmente para empacar y bueno, todo eso Y bueno, quiero salir de todo esto Lo malo es que este mall yo no sé por qué hable tan tarde Pero bueno, por mientras voy entonces a Five Below y a esos lugares A esperar a que esto abra Bueno, mientras abren el mall Vamos a Five Below Está Marshalls, Ross Pero quiero ir a Five Below para comprarle lo de la cosita a los bebés Aunque sea uno para cada uno Para el frío Bueno, a ver qué tanto les puedo grabar Porque ahí la música siempre está a todo Todo, todo, todo lo que da Wow, hoy es miércoles Y el mall está llenísimo Miren Wow La música no está tan fuerte Por acá Aquí viene ropita Pero la ropa no es muy de buena calidad Pero vamos a buscar las cositas para los perritos Que no es donde está Porque aquí nunca venía Ay, miren estos shorts Miren el color, qué bello Así como me gusta a mí Pero esto es de hombre Ah, sí, esto es de hombre Aquí están las cosas de los perritos Aquí Ay, miren qué lindo esto Wow Qué bello Está súper lindo Espectacular Este está grandísimo A ver Hay un montón de cosas Miren para animal Ay, miren qué lindo está eso Miren, un montón de cosas acá para animalitos Y yo estoy buscando ropita Ah, miren, aquí está la ropita A ver si tienen Porque si no paso a Ross Miren qué lindo está este para 8 Stay Cozy Pero no hay para Cora Porque Cora usa S 8 para usar M Por todo el pelo que tiene Me voy a comprar este 8 Y las cosas, miren Ya no están solamente 5 dólares Sino en 5.55 Así que todo está aumentando, chicos Pero sí Ah, hay algo para Cora Pero es así como este Este me gustó también para 8, miren Pero hay así para Cora Pero en azul Miren Así Pero yo quiero que la cubra toda Toda, todita, toda Voy para Ross, chicos A ver si encuentro algo Porque para Cora todavía No he encontrado nada Bueno, veamos a ver en Ross Este Ross no me gusta ¿Ven? Miren No hay nada Está todo vacío Ah, bueno, hay este Pero se ve grande, Miriam Oh, my God Si no me voy a tener que ir para otro Porque así no hay nada Miren esta belleza Yo lo pondría al frente Qué lindo Qué lástima Que no puedo comprar nada ahorita Y miren Están en oferta Está espectacular Aquí hay demasiadas cosas bellas Este es más grande Que el que yo tengo Oh, my God Wow Pero bueno No lo puedo comprar Me vine para acá Porque está al lado de Marshalls Entonces Puedo ver si tienen cositas Para los perritos Y así no me tengo que parar En otro Five Below Wow, no puedo creer Que esto es solo lo que tienen Para los perritos O sea, no hay ropa Esto es lo único que tienen Bueno Ya me voy Voy a pasar a Trader Joe's Para comprar más birrias Para hacer birrias Tacos birrias O quesas birrias Yo no entiendo Pero esta tienda, chicos Siempre está lleno Es demasiado difícil Poder encontrar parking Pero yo voy a comprar Mis birrias rapidito Me bajé a poble, chicos Y miren lo que me acabo de encontrar Qué lástima Que no me lo puedo tomar O sea, sí lo puedo tomar Pero no O sea, no Mejor no Porque tiene mucha azúcar Porque es una caña de azúcar O harapo Y no lo puedo creer Me gustaría llevarme uno Para probar Nunca lo había visto en mi vida Y no bajé en la cámara Y estoy grabando con mi teléfono Pero como vi eso Se lo tenía que mostrar Pero estoy viendo Si me encuentro algo Para tomarme Porque tengo sed Pero que sea Sugar free ¿Saben quién? Si me lo voy a llevar Para probarlo A ver qué tal Y ya les cuento Porque es de goya Entonces Quién sabe Si sea bueno Este es el que Le presenté a mi mamá Pero ella comí este Porque tiene crunch A mí no me gusta Voy a ver Este Pero voy a ver atrás A ver los ingredientes De este Oh my god Aquí sí hay Este En el local mío No hay Y no se está encontrando En ningún lado Me voy a llevar este Porque el precio De ahí es más barato Porque trae mucho más Este trae 26 onzas Y este apenas 16 Chicos Llegué a casa Y no fui a hacer Lo de los zapatos O los tacones No lo fui a hacer Porque me perdí Y como me perdí Dije no joda Me voy para la casa Así que me vine para la casa Y porque también tengo Me voy a cambiar ahorita Y a comer ricas 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 Birrias Yo le hago 4 a Peter Y yo me hago 4 a mí Pero yo creo que Yo me puedo comer Más de 4 Soy señores Yo me puedo comer Más de 4 Por cierto Hay un comentario Que me dio mucha risa Fue muy chistoso Porque me dicen Claro que suerte La tuya De que tengas Ese tipo de tiroides Porque puedes comer Todo lo que tú quieras Y no vas a engordar Yo sí lo pensé Y dije Oh my god Voy a poder comer Todo lo que yo quiera Pero El problema es que No se puede hacer así Porque ya ven que Las tiroides son hormonas Que controla todo tu cuerpo Y entonces Por supuesto Al fallar y todo eso No ayuda a tu cuerpo Con comer tanto dulce Con comer cosas saladas Con comer Tantas frituras Bueno Te puede dar diabetes Ahorita tengo lo del calcio También Entonces Pues no es Es como que guapo Puedo comer todo lo que quiera ¿Me entiendes? O sea Voy a comerlo Pero moderado No en exceso De que Oh my god Que yo estaba así De que quería comer Puro dulce 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 Entonces Nada Me pareció chistoso Porque yo lo pensé Así también Pero bueno Déjenme me cambio Miren mi ochito Más que listo Para colorado Papi ¿Ah? Ocho A ver si más tarde Voy y le compro Voy al Fabi Lo que te queda aquí Y le compro algo a Cora Pero miren Ocho está Más que listo Stay cozy Por cierto Me costó 2 dólares Estaba en oferta No en 5 Porque como es de frío Saben Pero le quedó perfecto A mi ochito Así que Ya se lo voy a quitar Listo Ya Las pirrias Que delicia Solamente puede ser 4 y 4 Porque no tenía queso baby Oh no No dejazo Tenía muy poquito queso Así que solamente hice 4 y 4 para 4 para él Y 4 para mí Así que si están conmigo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho Chicos me voy Porque resulta Acontece que ahora Puede que nos vayamos mañana Pero él no está seguro Puede ser mañana Puede ser pasado mañana Yo soy una persona Que me desespera Cuando no me dicen A qué hora Porque yo soy una persona Que me gusta todo Con tiempo O sea yo nunca Te voy a llegar a un lugar Tarde Jamás Entonces Nada Según nos podemos ir mañana Entonces tengo que ir corriendo a Walmart Porque yo ya estaba pensando Que bueno No voy para Walmart Y tengo que ir para Walmart No me echo mis uñas Tengo que ir para BJ's Porque no tenemos baby wipes Y en BJ venden El baby wipes grande Fadilo A comprarle algo a Cora Porque Peter dice que Que no puede ser grande Porque entonces le va a dar frío Y bueno Miren me tomé esto Y les digo que Ney 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 Horrible chicos Es que las cosas de Goya Ustedes saben que a mí nunca me ha gustado Horrible No me gustó Nada como de verdad El real El que te hacen al frente de ti El que tomamos Mi mamá y yo Nada como eso Pero bueno Vamos a ir a hacer estas diligencias A ver qué tanto Les puedo grabar Porque voy a tener que hacer Todas estas cositas La que según venía a comprar Dos cositas Y miren lo que tengo ya Acá Al final Me puse a pensar Porque cuando tú pagas Tú dices Oh my god Qué dineral Pero si te das cuenta Es bastantes cosas Que te van a durar Entonces aquí llevo cosas Que es para el viaje Hamburguesa Bueno pan de hamburguesa Carne de hamburguesa Tocineta Pan Voy a borrar pan Y pues ahí ando Ahí llevo varias cositas Arroz Cocido Ahí está Lo único que no voy a hacer Es hot dog Porque no me gusta el hot dog Uy qué calor chicos No puedo creer Que casi que compré Todo lo de la lista Me faltan unas que otras cosas Que voy a ir a comprarlo Me gustó así Comprarla así Gasté como Ciento y algo Por una razón El precio me pareció Bien Cuatro cositas Ya uno gasta bastante dinero Entonces compré cosas Para lo del viaje Todo lo que compré Mayormente es para lo del viaje Y aproveché Lo compré así Como en cantidad Por lo que les decía Bueno déjenme Me apuro Porque no quiero que el calor Me vaya a dañar las cosas Y lo compré en cantidad Así porque Hay veces que nosotros Nos vamos a la ciudad A comprar Porque si no Que si no tenemos más leche Que si no sé qué Entonces esta vez Tenemos doble de pan Porque algo que se nos acaba Mucho es el pan Porque yo hago Mucho french toast A veces Peter come húmedo Pero normalmente hago Bastante french toast Entonces se acaba bastante Y también a veces Comemos tuna sandwich Otras veces comemos Peanut butter and jelly Y bueno así se nos va el pan Por eso compré este Que venía bastante Y de la hamburguesa Compré este Aunque podía comprar El de Walmart Que es más económico Pero no importamos Estar dos semanas allá Y si a Peter Se le antoja Volver a comer hamburguesa Pues hay pan ¿Entienden? Entonces pues nada Compré pasta Un montón de cosas Literalmente Lo que tenía en la lista Sin bajar la lista Lo que me hace falta es Comprar spray para limpiar Cambur Que ahí hay cambur Pero no me gusta La marca Dole Fresas orgánicas Otra peanut butter Tomate y lechuga Ya eso es todo Y decidí comprar Arroz instantáneo chicos Porque antes yo lo hacía Pero se tarda mucho Mucho tiempo Y yo no sé mucho Cómo hacer el arroz En un pot ¿Saben? Entonces lo compré El intestáneo Ese está rico El jasmine No es más rico Que cuando uno lo hace Porque es un poquito más duro Pero está bueno ¿Me entienden? Como que nos va a ayudar Con lo de la comida Así que todo eso Ya está listo Voy a pasar ahorita Fabi lo que está aquí mismo Wow chicos Llegué a casa Fui a Target En vez de ir para En vez de ir para Walmart Porque no tenían ya El café de decaf Así que Pues ya no lo Ya no fui para allá Compré lo que me hacía falta Plátano Fresas Tomate Esto Desinfectante Pero uno para la casa Y uno para llevar Y Pasé al arroz chicos No hay nada Nada, nada, nada Así que le compré este a Cora Y bueno También compré frijoles Este no es la marca que nos gusta Pero no tenía la marca que nos gusta Cutie para llevar Es más Vamos a comer un cutie ahorita Bueno Compré este café Que es el de Bustelo El café de descafeinado Es demasiado caro chicos Por eso quería el de las llaves Porque valía que dos y algo Pero bueno Compré el decaf Compré este Porque es el que me gusta Un jugo de naranja Pasta Huebida Arroz Bueno Un montón de cosas Así que Peter me va a poner ahorita La nevera Para poner las cosas Voy a limpiar la nevera chicos Necesito descansar un ratito primero Antes de limpiar Para poder poner Todo esto Listo Miren chicos Ahí va De todo Y ahorita tengo que salir a comprar Dumblings Porque eso ayuda muchísimo Y bueno Aquí también tengo Esto lleno Y hay que meter los huevos Estamos ready Me hice las uñas Mis chicos Me puse el color ese Que les mostré Y las uñas Lo largo me encantó La verdad Está súper lindo Lo largo De las uñas No muy largas No muy cortas Tampoco Lo único es que No me gustó mucho Como me quedó esta vez Porque la limita esa Que la máquina Que tengo Se me dañó Entonces tengo que pedir uno Pero bueno Así me quedó Ahí estos loquillos Pero bueno Mejor que nada La verdad Déjenme mostrarles ahí Más o menos Lo largo está espectacular Llegamos del correo Chicos Comimos Estoy revisando ahorita El mail A ver qué mandaron Aunque siempre mandan basura Y como pueden ver Cargo lentes nuevos Sí señores Cargo lentes nuevos Les había comentado Que a mí me gusta muchísimo Firmo Porque los lentes transparentes Chicos No podía ver O sea Era demasiado Demasiado burroso Demasiado Mal Se sentían mis ojos Y les escribí Y nada Me dijeron que podía elegir otro par Y elegí estos pares Están súper lindos Tiene blue light Y antirreflejo Pero menos mal Como que lo están haciendo Un poquito mejor Oyeron Como que no se ve Creo que ustedes no lo pueden notar Antes sí se notaba mucho Como el reflejo Entonces Nada Estos son los lentes nuevos ¿Se acuerdan que les dije Y que les mostré Que fui con mi mamá A hacerme unos exámenes De los ojos Que ella me decía Vamos a que te lo hagas Y yo es que no Después Después Y menos mal Me dijo Porque chicos Desde que tengo uso De razón Nunca en mi vida Había visto tan claro Como ahorita Literal Nunca en mi vida Porque yo tengo problemas De los ojos Desde chiquita He visto tan bien En Venezuela Me hacían Me hacían los lentes Demasiado fuerte Después me hice el examen Con el doctor De aquí De Walmart Y a mí personalmente Me gustó Yo decía Se ven mejor de los lentes Pero yo siempre me lo ponía Pero siempre Había como un poquito Que me molestaba Un poco O sea No del todo Me lo podía poner Todo el día Y este chicos Me lo puse Y creo que puedo estar Todo el día con él No me marea Y me lo quito Y no me hace así los ojos Como con los otros Está increíble Y me gustó mucho Estas lentes que ordené Eventualmente me gustaría Ordenar nuevamente Mis aviadores Que se pongan así Con el sol Porque les juro que Nunca en mi vida Había visto tan bien Qué doctora tan buena De verdad Y ya ni si les he dicho Para dónde nos vamos Nos vamos Para un lugar Muy bonito Que obviamente Nunca he ido Y Peter tampoco Y que hay muchas montañas Y que hace frío Neva por allá Obviamente Ahorita es Summer time Pero sin embargo En las noches Debe hacer frío Así que nos vamos Para Colorado Sí señores Nos vamos para Colorado Imagínense Colorado queda lejos Manejando son como A lo mejor Nosotros nos tomemos Dos días Y obviamente No vamos a manejar Completo No vamos a parar Que si en Georgia Acampamos ahí Como siempre Cuando fuimos para Kentucky También acampamos en Georgia Siempre que tú sales De la Florida Tienes que salir por Georgia Entonces vamos a acampar En Georgia Después acampamos En Tennessee Y después ahí vemos En donde más Acampamos Pero sí chicos Nos vamos para Colorado Felices y contentos Yo ya tengo todo preparado Solamente es cuestión De ordenarlo Y ver bien Las cosas Pero sí Nada Estamos felices Estamos contentos Coméntenme Ustedes si han ido Díganme Que les ha parecido Así que nada Me despido de ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos comentarios La verdad Se los agradezco muchísimo Muchísimo Desde el fondo De mi corazón Les mando un besote Y donde quieran estar Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Wow chicos Son Las tres y media Y a esta hora Es que vamos saliendo No les voy a decir El por qué Probablemente Tengo mucho que hacer Mucho que instalar Probablemente Ya muchos saben El por qué Nos vamos a esta hora Ya tenemos Todas las cosas acá Esto es para echar Gastolín y Peter Lo pone luego abajo Y bueno Tenemos todo aquí Ochito aquí Miren Ochito Miren mi amor Y bueno Y bueno Corita acá Así que Nos toca un viaje largo Pero por supuesto Hoy no es que vamos a llegar Porque para Colorado Es Si le das completo Es un día Bueno Más de un día Bueno Como dos días Dos o tres días Algo así No Es un día y medio Es un día y medio Pero nosotros No vamos a parar Vamos a hacer escala Así como cuando uno viaja En los aviones Vamos a hacer escala No sé si En Georgia Tennessee No sé Pero probablemente Sea en Georgia Porque ya son las 3 de la tarde Entonces Bueno Vamos para allá Listos Para empezar Esto Que muchas personas Estoy leyendo Que me están diciendo Sobre todo en Instagram Así que si no me siguen En Instagram Síganme por allá Me andan diciendo Que no pueden esperar Ver los videos Que vamos a estar subiendo No sé qué tanto Voy a editar No sé qué tanto Voy a hacer Porque No las quiero tomar Porque me las quiero tomar Así de descanso Totalmente Desconectada ¿Saben? Bueno Ahorita Cor aquí No puedo poner mi laptop Para ponerme a editar Ya sería cuando Estemos acapando En la noche Qué sé yo Pero bueno Vamos para allá Nos vamos a Colorado Que por cierto Se los dije En el vlog anterior Pero ya si me siguen En Instagram Por supuesto Ya saben para dónde vamos Mire chicos Un día Y cuatro horas Sin pararnos Sin nada Así que A darle Cansado ¿Estás cansado? Mire chicos Ya Peter Lo llenó La gasolina Bueno Eso por si Nos quedamos por ahí No hay gasolina Y bueno Bueno sí De emergencia Seis galones Seis galones Dice que hay ahí De gasolina Wow Estamos ready Para todo Miren Va ahí arribita No sé si que tanto Lo puedan ver Mejor dicho Casi ni se ve Que es la idea Nos paramos aquí chicos A usar el baño Y para que los perritos A esta cobra Utilicen el baño también Nos paramos otra vez chicos Peter va a echar gasolina Voy a bajar a los perritos Para que Vayan a usar el baño Otra vez Todavía nos falta Mucho 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 Según Peter Va a manejar Todo lo que él pueda Y ahí es que nos paramos Estuvimos ordenando Arby's Para cenar chicos Porque ya son las 7 y 26 Peter está chequeando Esa área Para ver si Podemos sentarnos allá A ver si no hay Mucha Caca para comer Mientras los perritos Caminan Así que en eso anda él Y también para que Pues estos bebés coman Bueno A continuar la caminata Bueno Una caminata A continuar Esto no quisieron comer Andan muy entretenidos por acá Pero sí No sé qué quiere hacer Peter Pues estamos en donde baby Casi llegando a Georgia Yo creo Yo creo que estamos Casi llegando a Georgia Pero sí No me gustó la comida Arby chicos Hoy no fue bueno Porque no conseguimos Nosotros no conseguimos No, no No nos gustó Y miren Tengo esto por una pepita aquí Pero bueno Nada A continuar Nos paramos Porque Peter tiene que echar gasolina Bueno, tuvo que echar gasolina Ya he hecho gasolina Mejor dicho Pero nos paramos aquí En Bucky Que la otra vez venimos Con Mauricio Y la mamá Y todo eso Vamos a utilizar el baño Porque todavía nos falta Por manejar Voy a ver si venden una pizza O algo porque tengo hambre Que no me gustó la comida De Arby's Peter se lo terminó comiendo Todo Aquí cargo a los perritos Mientras espero por Peter Y oh my god Hasta ahora Y todavía hay gente aquí Imagínense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me andan empañando por el frío chicos Pero 3 y 1 de la mañana Y hasta ahorita fue que encontramos Lugar Y si pueden escuchar Tenemos el río O el laguito Bueno me dijeron la otra vez No es un lago Me dijeron la otra vez Cuando era chiquito ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo pues Pero es un creek Que llaman ellos Pero bueno Se me están empañando Porque está haciendo mucho frío Miren este ocho está más loco Aquí está carita Tan linda Miren le quedó El XS le quedó Y ochito aquí está Miren Ay miren El loco se sacó Se sacó una pata Ay Dios mío Son las 3 de la mañana chicos Pero honestamente Me siento con energía Pero encontramos un lugar Súper chévere Pero mañana les cuento Toda la odisea Que pasó Manejamos a una montaña Bueno la misma montaña Pero estaba cerrado El lugar según Donde nos íbamos a quedar Y este literalmente Estaba en la entrada chicos Y no sabíamos Y no solamente eso Sino que había neblina Ustedes pudieron ver Y oh my god Yo le dije a Peter Baby Tú eres un pro driver Porque para él poder manejar Así Y fue increíble Normalmente se le pone ¿Cómo se llama? Las lucecitas amarillas Él se lo puso Pero todavía no se lo ha conectado Así que fue un súper pro Manejándolo Pero bueno chicos Me voy a despedir ustedes Mañana va a seguir dándole Con el viaje Ya ven que cuando uno viaja Pues está sentado No es la gran cosa Pero mañana le continuamos Mañana no se puede esperar A comer Huevito Tocineta French toast ¿Y tú? Ya te pregunte Tal vez no Tenemos el cric Ahí, ¿verdad? Entonces Es caliente Tenemos que poner esto Aquí abajo Sí Tenemos que Tener las luces Así que las botas No vienen Pero bueno chicos Me despido Gracias por estar aquí Vamos a dormir 3 y 19 Look my watch Thinks that I'm sleeping 3 y 19 3 y 19 Les mando un besote Y nos vemos En el vlog de mañana Bye